Hola Lima Perú, soy Richel Vilches de Venezuela y te invito a escuchar mi tema promocional Yo Puedo, no te despegues de Dimensión Juvenil Radio Hola que tal a todos, soy Richel Vilches de Venezuela y los invito a escuchar Dimensión Juvenil Radio, música que trasciende Un día me pregunté, que sueños podría lograr, de lo más pequeño a lo más grande Me puse a imaginar y me di cuenta que no son imposibles, si solo tengo fe y me atrevo a creer Y yo puedo alcanzar la más alta montaña, yo puedo llegar al sol Yo puedo tocar las nubes y el cielo, yo puedo sentir amor Voy a dar para más, aprendo a ser, voy a ver familias acabadas, volver a renacer Voy a ver nunca más, la guerra volver, voy a ver al mundo hablar y volver a creer Y yo puedo alcanzar la más alta montaña, yo puedo llegar al sol Yo puedo tocar las nubes y el cielo, yo puedo sentir amor Podría haber gente triste, volver a sonreír, podría haber el mal y la pobreza oír Si las montañas me dejan atrás, correré fuerte sin parar Hasta alcanzar, hasta alcanzar, hasta alcanzar Y yo puedo alcanzar la más alta montaña, yo puedo llegar al sol Yo puedo alcanzar, yo puedo llegar al sol Yo puedo alcanzar las nubes y el cielo, yo puedo sentir amor Y yo puedo llegar, y yo puedo sentir amor Y yo puedo llegar, y yo puedo sentir amor Ahora que tengo fe, mis sueños serán como el mar Que lo escuche todo el mundo, lo puedo lograr